Puedes dar la vuelta, ¿no? Vale, me auto-revivo, no pasa nada Ah, pues no No he podido auto-revivo Ah, espectador, ¿no puedo ir al gulab ya directamente? Qué putada Te has quedado solo, man Qué buena partida, tío Quedan 6, tío Y yo solo, eh Cuidado que hay un franco por ahí Cuidado que te viene, tío Ya, ya Te viene el tirón No, no, no Quedan 6, tío 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 Si, yo la tenía, pero me ha rematado el perro Tío, tío Cabrones, se las salen todo a ti Ay, mi nuevo canaria Si te da tiempo a esconderte te viene bien Pero como no, no te sirve para nada Claro, tío Que tal Yo se le daba vueltas motas, tío De repente lo estaba en la caja, tío Ja, mira No hemos hecho de puta madre Ja, la mujer ¿Y yo qué no estoy aquí yo? ¿Y dónde estás, tío? Si, nada Hemos hecho de puta madre Ehhh, en el nivel a quemar más Esto que es lo que es No hay lo que es El moticono ese que me han dado, eh? La tele, tío El gato también Qué guapo, tío Una mía Ostia, la araña, esta con el cohete Está guapo, tío Sato video, vare Anda que no se suben niveles aquí Sí Un saludo Bueno, yo ya habré subido, no sé ni cuántos habré subido con todo lo que llevo jugando, te lo juro. Y el pase de batalla, yo es que estoy hasta por invertir los 10 euros, eso sí me lo voy a recuperar. Las armas y el equipamiento, estamos a la espera del despliegue. Pagas el primero y ya está. Basta de entrenamiento, es hora de enfrentarse al enemigo. Acabamos la seguridad. Ah, claro, es que algún lado pasó los primeros 18 minutos, vaya, lo estoy viendo ahora. Sí, tiras ahí, sí. Venga, si, aunque pille fuera, no. Y así no está en vuelo. Siglo el mornings. ¿Qué es el primer dúo? Bien. ¿Cómo es el primer músico? ¿Verdad? 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 Todavía no. ¿Verdad? 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 Laza a los enemigos. Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. A mí siempre, y yo. Pero no es más flipado porque yo también pienso lo mismo, que siempre es a mí. Y yo, a mí, yo te lo juro que a mí me estáis siempre. Siempre. No lo he comprobado, si siempre me sale a mí y te ha tocado a ti es que siempre es a ti, vaya. Vamos, que no se vaya a creer esta gente que me voy a rendir. Encima, si aguantamos nos dan la paz a nosotros, así que... Que los voy a machacar, vamos. Que voy a estar esperando. ¿Nosotros podemos coger el objetivo ese que tienes ahí o no? Objetivo de recompensa identificado. No, digo, a ver si se contrarreta, pero no. No, pues si sobrevives tú y matan al otro, nos llevamos 6.000 por la cara. ¿Y yo dónde estáis, cabrones? Yo conduciré. ¿Se veis? Estamos cerca, hombre. ¿Eh? 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 Solo lutea algo. Ya ya veo, joder. Estoy pensando que iba a haber algo y ya está lutea. Me ha caído un cojotir. Me ha caído un cojotir. Hostia, ¿Quién quiere la cara? Uff, espérate. Pues yo. Yo mismo. ¿La qué, Mario? La cara esta, no veas. Es de oro, además, tío. Claro. Se llamaba, no sé qué del diablo, tío. Así que... Fusil de asalto. Diablo de polvo. Debería ser polvo de diablo, pero bueno. Dios, nosotros están aquí. Amigos, ha perdido el rato. Estáis a salvo. A ver si hay lujo. Hostia. ¿No? Pues yo sí la quiero. Ahí he dejado... He dejado esta. Fusil de asalto. No, no, es que había... Había la Bison esta, aparte de la escopeta, y no la has visto bien, Manuel. Mordisco de lobo se llama. Hay gente, ¿eh? 17, ¿te? Yo creo que son las notas que tenemos que matar. Sí, puede ser. Pesta arriba, ¿no? Vale. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. Bueno, nos cogemos otra. Franco, Franco, cuidado. Cuidado que hay Franco, ¿eh? Sí, sí. Tiene el coronavirus. Tiene el coronavirus. ¿Tiene el coronavirus? No, 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 no. No, 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 no. Se acabó. ¿Tiene el coronavirus? Me gusta menos, ponerme los bordes Te encanta bajar o bajar Si tío No Tenemos una tienda ahí Pero vamos Por ahí Posición marcada Movimiento enemigo Ignorad eso Si, si que me he rayado, he pulsado muchas veces Aquí está la tienda Un vendedor Quizá tenga lo que necesite 6.000 ¿Has pagado una? Prega de armamento aliada en camino Toma flipi, si juntamos el dinero, ya que has pagado la caja Te compras el auto reivir Ahora con lo que... Uff, yo que no sé si cambiarla siquiera tío La verdad Voy también No hay plata a comprar No hay plata a comprar Toma, cómprate el auto reivir Flippy Coge la pasta que te suelto ¿Pero la habéis comprado ustedes? ¿Pero la habéis comprado ustedes? Yo sí, yo sí Junta pasta, Manu, suéltale también algo para que se lo compre ¿Tienes? No, no le va a llegar por poco No, no le va a llegar por poco, suéltale 200 o así 200 o 300 Ahí, 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 estamos bien así todos ¿Te llega ahora? Sí, ya está, de puta madre Claro, y si nos juntamos todos compramos una V también Lo soltamos Venga, toma, píllalo A cero me quedo A cero me quedo Ahí, soltamos todo y compras una... Ah, no te llega a ti Ah, sí, sí te llega, de puta madre Y ya está, de trabajo en equipo Lo que hay que hacer ahí Tenemos de todo ya Revivir a V De puta madre El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho Y ya, tenemos 1.400 a cada uno De lujo Lo que hay que hacer ¿Voy? Está muy duro Está muy duro, es decir Está muy duro Está muy duro, de verdad Te voy a cerrarme más a esto Yo creo que este va a acabar cerrando y... Está muy duro No, acá no va a cerrarme, me voy a quedar Uh ¿Había un helicóptero, va? Tenemos un coche al lado, la verdad Ahí está Necesitamos conductor Una manera de armamento aliada en camino Ya la pasta que ahorremos, eso, para revivir si hace falta a uno de nosotros Dale, los magos chiquitos Es un vicio, la verdad De ver que te caes Es un puto vicio Estrategia de coronavirus, actual, aquí No, 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 no UOVN, vivo, encima UOVN, vivo, encima Dios mío, me he quedado encima Dios mío, que guapa ¿Dónde está el contrato? Por aquí, yo creo que es el contrato Podemos estar a una torre de esta Para no estar los dos en, para no estar los tres o todos en la misma La comisión es eliminar el objetivo de la recompensa Ya, ya, ya Más parre y más parre y más parre Dentro de la cabina, ¿no? Estamos allí Anda, que como mi grúa fuese fuera y la vuestra dentro Creo que podríamos usar este helicóptero. A ver lo que dura ahí el helicóptero, también te doy. Pues te veo, no estás allí. No, 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 a ver dónde. A mí me meto en la cabeza, a ver si te para, ¿verdad? Te lo meto yo en la cabeza. Te lo meto yo en la cabeza. Me dirijo a esta posición. No hagas caso, no hagas caso. Toma, muerto. Muerto. Toma, le he metido otra vez. Le he metido, le he metido. Espérate, espérate, quédate ahí. Se tiene que mover, se tiene que mover. Vamos a ver. Sí. Un huevo enemigo encima, eh. Pero yo tengo sangre fría, eh. ¿Ando está en la nota aquí, tío? Ha quedado ahí tumbado. No. Mira, 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 mira. ¡Ostdio! Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Mira, 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 estámonos. Me ha metido otra vez ¿Dónde lo podéis marcar? A ver si yo casi tengo un flanco ¡Coma! ¡Muerto! ¡Abatido! ¿Pero por dónde? Posición marcada, adelante Me tiene que ir el otro Da igual, ignorad ese Hostia, que me he quedado pillado Hostia, ahora Bueno, ¿dónde estás? He salido de aquí Tengo una bala nada más, eh ¿Una bala nada más? Descarco una aquí Marcarlo, marcarlo jodido ¿Por dónde más o menos? Voy para allá Toma, le he quitado el de eso Hostia ¡Fuego enemigo! ¿Está de dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Marcar los padrones? Que así le damos entre todos Eso lo digo yo Veo movimiento Mira, se van, se van Se quita así para... Es que le doy para marcar y no me deja marcar Posición marcada, adelante Se han ido crecer Se han ido crecer Mira, ahí... ahí voy a invocar Voy por aquí Se te deja rayado ahí Y yo vine uno, vine uno, vine uno Viene uno para arriba Sí, 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 sí Le tengo, le tengo Roto el escudo Está subiendo vuestra grúa, eh Sí, os estoy cubriendo yo Lo tenéis justo ahí abajo Lo tengo marcado Adelante Mira, sube la escalera, sube la escalera, señores Voy, voy, voy A chuparla A chuparla Miradme mi grúa, a ver si me va a subir una vez No, en la grúa mía no tengo ninguno, ¿no? Ten cuidado, yo es que lo he escuchado, tío Además te digo una cosa Lo he escuchado, tío Sí, sí, a mí ni se había enterado de que le estaba disparando aquí Le había roto el escudo de un francazo, tío Ah, es que le he pegado un tiro y le he roto el escudo de una No sé cuántas chapas tendría Yo es que no tengo franco, tío, ahora que tengo un... Te puedo dar o no te puedo dar ¿Cómo te puedo dar? Con la flechita para abajo y tiene que ser... La de... 90 Creo que es la de escopeta, la del franco Ah, no, la de... Fusil de precisión No, esta no A la derecha del todo, para abajo y derecha del todo, la del franco Derecha del todo Derecha del todo Esta, ¿no? Sí, fusil de precisión se llama No, 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 no No es ninguna de esas No es ninguna, tío No es ninguna, tío Asalto, no te doy la izquierda El gas se está acercando, trasladando zona segura Topeta no, no No, fusil de precisión es Asalto Yo tengo un sistema tropico si nos tiran granadas, eh Donde sea lo pongo ahí fuera A mí me faltan placas, sí Toma, flipa, flipa Ahora te suelto unas chapitas, que yo tengo 5 toys Hay una tienda, hay una tienda A ver si llegamos a la tienda Yo si no te suelto chapas, que tengo de sobra Yo si no te suelto chapas, que tengo de sobra Mira, están demostrado jugando Cuidado aquí Y aquí está la tienda, señores El gas está en camino No tenéis para la V, no Si juntamos todo a lo mejor, pero no sé Yo tengo 900, ¿eh, señores? Estamos en el círculo Toma, se lo soltamos al Manue No, no, al Manue, se lo soltamos al Manue El Manue tiene Ah, vale, vale, vale Vale, vale, aguántalo, ¿eh? O darme el dinero ¿Quién me da...? No, pero no sé quién me llega Yo tengo las 5 chapas todavía Cogela, cógela Sobra uno, sobra uno Ah, porque yo lo tomo todo Y yo ahí bien Cuidado, cuidado, cuidado No tenés, no tenés F Pasé por aquí y podemos ¿Ves? Tenéis una... Mira, si queréis granada de humo Ahí, ahí, que es más importante Aquí Tengo granada de humo Ya, 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 ya Mira, si suelto el sistema tropi Me da para cogerle la V Si me sueltan la pasta, pero tengo que sueltar el sistema tropi este Si lo pongo aquí Toma, suéltalo, suéltalo Sistema tropi inesplegado Sí, sí, corre, y compro la V ¡No! Uy, yu, yu No da tiempo, no da tiempo, eh No da tiempo, eh ¡Eh! ¡No! ¡No, no! No tenemos que trabajar ¡No! No, gente, gente ¡Mujo, gente! Luego... ... de entrega de armamento a aliadas ¡Si! ¡Si, si, si te voy! Vale ¿Te cubre? ¡Te cubre, te cubre! ¡Que es una puta madre! Toma, coge la estapa, coge la estapa ¡Una pistola! ¡Vamonos, vamos! Tenemos que irnos de aquí No puedo... Sí, lo he comprado a la V Pero... ¡Corre, corre! Vale, tenemos dos AVs, ¿eh? Tenemos que utilizarlo bien Recuerda que tienes el auto revivir también, ¿eh? Es verdad, tío, es verdad No me acordaba yo de eso Sí, sí, pero no lo ha gastado, eso es bueno No lo ha gastado, no lo ha gastado ¡Venga, se acerca! Nos cubrimos aquí Donde podamos... Mira, hay un coche, cuidado, un coche a la derecha Están ahí quietos Sí Y el armamento ese va a estar súper campeadísimo, tío Venirse para acá, acá Aquí hay huevos Y de aquí, aquí se han movido... ¡Vehículo hostil! Señores No apuntéis, no apuntéis con Franco No, no, no Vamos donde el Flippi ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Diga, ha salido... ¡Viva, viva, viva, viva! ... ¡Lemántate! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡No te escapan! Es que aguanta, por eso es que se puede haber todavía alguien. No, no se me da... no puede haber nadie ahí. Da igual. Ignorables. Aguantamos que hasta la ganamos, ¿eh? No, no, aguantamos aquí, aguantamos aquí en esta roca, que estamos dentro, aguantamos aquí. Si, si, de puta madre. Pero de puta madre. No veo con Mario aquí, que no me hizo estar, carajo. Y quedan nueve. Si, que se vayan reduciendo, y quedan seis en verdad. Y quedan dos equipos, dos equipos, nada más. Aguanta, que a lo mejor que le dispara a mí está por aquí. Que se maten entre esos dos equipos, y ya solo nosotros contra ellos. ¡Gracias, Ferber! ¡Mata la nueva mala segura! Estamos dentro del carajo, vale, vale, vale. ¿La montaña se ha pillado dentro o no? Pilla afuera, vale, cojonudo. Da igual, ignorad eso. Vale, ahora tenemos que hacer una cosa, oye, porque ahora me van a venir por donde está el Flippy. Si. Por aquí, esto no puede venir a nadie. Aquí estamos de puta madre. Aguanta, Flippy, aguanta. Aguanta, no hay par, no hay par. Este es el 6. ¡Gal se está acercando! Nos pilla adentro, aquí estamos de puta madre. Solo quedan cuatro enemigos. Tiro la V, ¿eh? Voy a tirar yo el primero. Todo listo, envía el vuelo de reconocimiento. U a V, entrando en la zona. Vale, van a bajar la montaña. Tienen que bajar la montaña, aguantamos. Cuando se termine este, al rato utilizas el tuyo. Dos contra tres, de puta madre. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para remostrar. Están fuera de la zona, ¿eh? Ellos están fuera de la zona. ¡Baja, basta! Nueva zona segura localizada. Terminad la misión. ¡Acabad con ellos! Vale, es reventado. Queda uno. Nos lo hacemos, ¿eh? Queda uno. Utiliza la última, ¿eh? Vamos. Vamos. Vamos, señores. Vamos. Los tres pibos, además. Vamos. Increíble lo que hemos hecho, tío. Increíble. Y ahí, ahí, ahí la mano. Vamos, tío. Ya ves. Ya podemos, vamos. Paso la cuarentena tranquilo. No, 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 no. Increíble, tío. ¿Qué hubo? Nunca ha pasado. Abandono, grupo. De puta madre, hemos ganado. Oh, ole, ole Esto se merece, vamos ¿Qué guapo tío? ¿Qué guarda o la partida? ¿Cómo la guarda? ¿Al dólar Shares? Totalmente tío ¿Al Shares? ¿Al Shares qué? Ah, Shares ¿Algo del Shares que está en el otro lado?